Hola, soy Aida Urtiaga de REMAX Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Winter Garden en una comunidad nueva llamada Encore Adovation. La compañía constructora es MI Homes. Esta comunidad ofrece planos para casas con garaje delantero o para búngalos con garaje de la parte trasera. El búngalo modelo que les voy a mostrar hoy se llama Seabring y ofrece 271.5 metros cuadrados hasta 283.3 metros cuadrados. Todo depende de las opciones que usted escoja a la hora de construir la casa. Tiene tres dormitorios, dos baños y medio, tiene una sala comedor bastante amplia que da a la cocina, tiene una salita de estar en el segundo piso y garaje para dos automóviles en la parte trasera. El precio base en el momento de este video es de $336,990. El mantenimiento de la comunidad es de tan solo $169 mensuales. Esto incluye el mantenimiento de los jardines, tanto comunes como el jardín de su casa, piscina, gimnasio y juego para niños. También hay que tener en cuenta que esta comunidad es de gas natural. Si usted quiere ver esta propiedad, esta comunidad o cualquier comunidad en el área o quiere más información, no dude en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los asisto. También visite mi página de internet, orlandohomesbyaida.com, para que vean más propiedades que están a la venta. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierda ninguno de los videos que vienen en camino. Gracias por ver el video y espero que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.